Se desató la bronca entre Fuerza Popular y el Fujimorismo. Como están escuchando, Fuerza Popular ha contradecido a Alberto Fujimori sobre el respaldo a Dina Boluarte. Fuerza Popular ha tratado de limpiarse sobre lo dicho por Alberto Fujimori hace unos días cuando aseguró que Dina Boluarte se quedaría hasta el 2026 porque así lo han decidido el Fujimorismo y Fuerza Popular. Frente a esta revelación, las congresistas Patricia Juárez y Marta Moyano salieron a tratar de limpiar la imagen de Fuerza Popular y trataron de cambiar lo dicho por Alberto Fujimori. La congresista Patricia Juárez trató de justificar a Alberto Fujimori al decir que él se refería a la sucesión constitucional que le dio la continuidad a Dina Boluarte. La sucesión constitucional es la que corresponde, o sea, digamos que el señor Fujimori y cualquier persona opinen en el sentido que el gobierno de la señora Boluarte debe continuar hasta el 2026, en realidad está en lo correcto porque eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que se ha aprobado cuando ha venido juramentado acá en el Congreso. Por su parte, Marta Moyano dijo que Fujimori solo dio su opinión a título personal y que no tiene nada que ver con las decisiones que toma Fuerza Popular. Ha dado unas declaraciones en su condición de un líder, en su condición de un expresidente y de un ciudadano que tiene derecho a dar declaraciones. No tenemos ningún acuerdo con la señora Boluarte, ni el partido de la señora, ni nada por el estilo. Lo cierto es que si revisamos los hechos desde diciembre del 2022, exactamente desde que Boluarte asumió la presidencia, Fuerza Popular ha dedicado alma, corazón y vida a protegerla en momentos difíciles y solo ha respaldado una o que otra moción de interpelación contra ministros que ya estaban próximos a salir de su cargo. Recordemos, por ejemplo, que en marzo del 2023, cuando se presentó una moción para interpelar a Alberto Otaro por las muertes en las manifestaciones, Fuerza Popular votó en contra. Hubo otro momento, que fue en abril del 2023, que se presentó una moción de vacancia contra Dina Boluarte y Fuerza Popular también votó en contra de su admisión. Y hace solo una semana, hace poco, en febrero también del 2024, cuando la Comisión Permanente revisó un informe sobre la denuncia constitucional contra Dina por el caso del Club Departamental de Apurímac, ¿adivinen qué? Fuerza Popular votó a favor, pero de su archivo. Como pueden ver, existen evidencias que por lo menos nos dejan un panorama bastante claro sobre la posición del fujimorismo. Déjanos saber lo que tú opinas aquí abajo en la cajita de comentarios y no olvides suscribirte y activar la campanita para mantenerte informado. Nos vemos hasta el próximo video. Chao.